Todo lo que necesitas de León a un clic. León TV Agenda de Servicios. Escanea nuestro código QR, entra en la web o descarga la app. Conectamos negocios con personas. Nos hemos venido tempranito a la avenida de la Facultad de Veterinaria, número 33, Tapicería Romance. Un sitio súper interesante por todo lo que hacen aquí. Bueno, pues aquí estamos en Romance Tapicería. Estoy cogiendo la tarjeta que me habéis dejado, porque mire qué curioso. Romance, que la S es para decir que son dos personas que se llaman con el mismo nombre, padre e hijo, pero este no es una S, al revés, es que son dos, que son los dos Romance, ¿no? Más o menos es lo que... Romance padre y román hijo. Estupendo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí dentro de vuestra actividad. Si dijéramos que cuánto tiempo lleváis metidos en este mundo, me vais a decir que toda la vida, pero, bueno, tú empezaste algo así como en una escuela de artes y oficios... Sí, un instituto técnico industrial que te enseñan, como todos los institutos técnicos, que te enseñan prácticamente a valerte para la vida. Sí, salir a la calle y decir lo mismo, arreglo un motor, que decoro, o que hago esto, que estás haciendo. O trabajamos tapicería, sí. La vida ha dado muchas vueltas. ¿Cuántos años llevas aquí en este país? Pues en España, 30 años. 30 años, o sea, que ya eres de esta tierra, ¿no? Pues prácticamente llevo más años aquí que en la tuya. Bueno, pues aquí será que te han acogido bien y que, bueno, pues que lo que tú haces, lo haces con cariño y la gente lo agradece, ¿no? Sí, sí. Luego, más tarde, te has incorporado tú, como es lógico. Ya llevas... Más tarde, me incorporé yo, sí. Mi pequeño hijo. Sí, yo llevo 11 años de loco. 11 años, o sea que tampoco eres nuevo. Ya tienes... Un aprendiz, pero ya tengo algo de experiencia. Sí, señor. Bueno, pues aquí estáis vosotros dos, que sois una tapicería normal, porque hacéis todo tipo de tapizados. Una tapicería se hace desde un asiento, el cojín, divanes, y luego ya nos salimos de todo. Y hacéis cosas muy especiales como estas que nos estáis empezando a enseñar, ¿no? Y aquí vemos que tenemos un asiento de una moto vintage, por llamarlo así. Que esto normalmente es como viene así y supongo que en peores condiciones también otras veces, ¿no? Y desde una estructura metálica que al final muchas veces es como viene, vosotros lo acabáis dando la forma, el diseño, y acaba, por ejemplo, como esa pieza que está ahí. Como esta, estaba con la espuma un poco destruida y se lo organizamos. Este, por ejemplo, ya le recuperamos la espuma que estaba destruida. Y esto está marcado porque le vamos a poner una capa de viscoelástica que da mucha comodidad y se amolda bastante a la posición del cuerpo. Y después, claro, lo tapizamos en dos texturas con el color... No, este es un especial. Este hombre pidió un color camel para una moto negra. Sí. Y es lo que le vamos a preparar. Estupendo. Y luego vemos también los volantes. Muchas veces pensamos, dice, hay un volante que hace un volante en una tapicería. Los volantes se despellejan todo por aquí. Sí, a esto le quitamos la piel. Tenemos allí uno que está preparado para hacer. Ajá. Lo lijamos, cortamos la piel y le hacemos el acabado tal cual como se ve. Esto es una piel que viene de Irlanda. Ajá. Usamos materiales de primera calidad. Y luego ahí estoy viendo, pues, también unos asientos acabados con un logotipo, que es ese logotipo de la marca de... O, bueno, de mi nombre si yo quiero. Es decir, vosotros adaptáis a lo que te pide el cliente, ¿no? Sí, exactamente. Estos son unos asientos personalizados de tractores Newman, que ahí está la marca de Newman, de Benavente. Y han confiado en nosotros para que le hagamos, le preparemos sus trabajos de tapicería. Todo esto, vosotros os acerquéis a casa del cliente si es algún trabajo grande, el cliente viene aquí con el producto, con la foto. ¿Cómo funciona un poco el poder venir aquí a vosotros a pediros un arreglo? Bueno, pues, a ver, muchas veces vamos a los domicilios o a los talleres a preparar cosas. En estos momentos que hay este problema de la pandemia, las personas se acercan aquí al taller con las fotografías de lo que tienen o nos lo mandan por el WhatsApp a aprovechar las nuevas tecnologías. Ajá. Lo estudiamos para dar un presupuesto de la mano de obra y de los materiales que quieras coger. Oye, la verdad es que tenéis aquí un mostrario de cosas que se salen un poco de la norma, ¿no? Porque vemos temas tipo capitoné, en piel, en tejido, quiere decir que trabajáis todo tipo de material. ¿Vosotros aportáis el material o el cliente también puede venir con él? ¿Cómo funciona eso en ese sentido? Ambas, pues, ambas cosas. Las telas a veces las traen los clientes, pero hay materiales más que todo para automoción y náutica. Usamos materiales especiales de acuerdo a la parte del motóxido. Tenemos unos materiales especiales para tapizar salpicaderos de los coches, que se los hacemos nosotros también. ¡Qué bueno! Y el interior del coche en total. Lo tapizamos desde cero. O le plasmamos la idea que tenga el cliente de acuerdo al diseño que esté buscando para su coche. Oye, pues, la verdad es que esto es un recorrido con un mundo que no habíamos tocado mucho en estos reportajes y que ha sido súper interesante. Ver dónde podemos recuperar cosas antiguas, dónde podemos adaptar las nuevas. Román, con un nombre, Sabarco a los dos, muchas gracias. Enhorabuena por este trabajo tan maravilloso que estáis haciendo. Y, señores, aquí tenemos una referencia súper interesante para resolver todos nuestros problemas. Hoy nos hemos acercado a la avenida de La Magdalena. Estamos enfrente del jardín de Quevedo. Y estamos con Dani. Dani, que es el 50% de Conecta2, junto con Juan Ramón. Exacto. ¿Qué tal? Bueno, venís de un sector de las comunicaciones, un sector de temas de suministros eléctricos, gas, etc. Y hace un año os ha dado el vuelco a la cabeza y os habéis juntado. ¿Y cuándo arrancáis este sexto? Pues nosotros, la empresa se creó en marzo, justo en el comienzo de la pandemia. Que eso ha sido uno de los motivos que nos ha dado, oye, pues, mucha más fuerza para seguir adelante. Y, bueno, trabajábamos para otras empresas, también dedicadas a este sector. Y, bueno, decidimos arrancar este proyecto con muchísima ilusión y, bueno, seguir trabajando con nuestra amplia cartera de clientes y pudiendo dar nuestros servicios. Bueno, pues habéis cogido y habéis montado esto en este centro, este vivero de empresas del Ildefe. Y aquí estáis atendiendo mayoritariamente a empresa. Empresa, también a algún particular, pero sobre todo empresa. Y autónomos, eso es. Vosotros se bajáis dos apartados. Por un lado, telefonía. Por otro lado, energía. Explícanos un poquito, por ejemplo, en telefonía, qué es lo que lleváis. En la telefonía, pues, bueno, buscamos el ahorro y la mejor calidad de producto para las empresas. Llevamos desde una centralita virtual hasta un servicio tan básico como que es y esencial. Como es una fibra, televisión y líneas móviles, ¿vale? Para que siempre las empresas, pues, bueno, tengan la mejor calidad de servicio y estén conectados. ¿Y en la energía? En la energía, pues, trabajamos desde un servicio esencial y tan básico también como es la luz y el gas, hasta puntos eléctricos para los vehículos eléctricos y placas solares. Es decir, desde un alta de un servicio a todo el mantenimiento, ampliaciones, modificaciones, todas esas cosas. Exacto, cualquier gestión que tenga que realizar el cliente, nosotros nos encargamos de ello. Pues, bueno, para liberarles un poquitín de lo que es la carga de gestionar todos estos servicios. Cuando hablamos de energía, lo tenemos aquí súper claro. Sí, somos distribuidores oficiales de Iberdrola. Sí, distribuidores oficiales de Iberdrola. Exacto. Y luego estoy viendo ahí un par de compañías que son en telefonía lo que estáis trabajando. Un par de ellas que también trabajáis otras. Trabajamos con varias, tenemos un abanico bastante amplio de posibilidades para el cliente, pues, bueno, la que más se adecue a las necesidades y al ahorro. Sí, porque en definitiva lo que vosotros no estáis vendiendo la marca, sino estáis vendiendo el servicio de ajustar precios a las necesidades del cliente. Exacto, y más hoy en día que por lo que estamos pasando, pues, bueno, las empresas lo que quieren es un ahorro y sobre todo la calidad de servicio. Y nosotros, pues, bueno, intentamos dar el mejor servicio posible hacia el cliente, que se sienta a gusto, se sienta cómodo y, pues, bueno, como te he dicho, tenga un buen servicio y un buen precio. Yo ahora mismo, por ejemplo, tengo una empresa, tengo cuatro o cinco líneas y yo me pongo en contacto contigo. Y tú lo primero, antes de ofrecerme nada, lo primero, factura en mano. Exacto, factura en mano. Tenemos un equipo de comerciales, pasaría a visitaros a la empresa, sería un estudio respecto a los servicios que tenéis y el precio que tenéis. Y, bueno, y a partir de ahí arrancaríamos para poder daros, pues, bueno, un estudio personalizado adecuado a vuestras necesidades. Ahí estamos hablando tanto de modificación de líneas, ampliación de líneas, adquisición de terminales, es decir, hablamos de todo. Una gran variedad, eso es ajustando a sus necesidades y teniendo todo, pues, bien controlado y pudiendo trabajar con una buena marca y con un buen precio. Antes he oído en telefonía temas de centralita virtual y todo eso, eso también. ¿Desde cuándo es necesario en una empresa poner una centralita? Una centralita virtual tiene la función de tener la empresa conectada en todo momento. Puede estar situada en cualquier parte de España, que si entrase una llamada al responsable, vamos a poner un ejemplo, en una ferretería de adhesivos, y hubiese sido una confusión, se lo pudiese pasar al comercial que se encuentra en Asturias, para que ese comercial pueda pasar. Como si estuviera en la misma oficina, solamente que le haces la transmisión de la llamada a un sitio para otro. Exacto, para que siempre estén conectados y nunca tengan que tener que coger el número, les llamamos en un ratito. No, directamente se pasa la llamada, tan sencillo como pulsar un botón y la llamada es transferida al comercial o a la persona adecuada. Ajá, estupendo. Vamos a basarnos entonces ahora en lo que es gas y electricidad. Otro punto muy importante, que la gente cada vez está mirando más, vemos los puntos que se están encontrando en la ciudad y en muchos sitios para la conexión de los vehículos híbridos o eléctricos. Todo eso también vosotros os encargáis. Nosotros nos encargamos. También haríamos un estudio, dependiendo la marca de coche, modelo y la potencia necesaria, pues instalaría una plataforma u otra. Es un servicio que hoy en día es muy demandado, porque los vehículos eléctricos cada vez tienen más demanda y son más rentables hoy en día. Y así como las placas solares también, que el tema de las placas solares de autoconsumo, hoy en día se puede llegar a generar muchísimo ahorro y que sobre todo, pues bueno, sea una calidad buena. Bueno, pues esto son un montón de opciones. Vosotros estáis en disposición de ir a buscar, a visitar a casa del cliente y revisar todo. O el cliente os puede venir en un momento dado. Cualquiera de las... Muy fácil, accesible. Según se entra en este edificio a mano derecha, sois los primeros que estéis. Aquí estamos, esperando a todos los clientes. Y bueno, esta es la casa de todos, como decimos, para cualquier necesidad del cliente. Yo solamente me queda deciros que, bueno, pues enhorabuena por este aniversario que vais a cumplir este mismo mes de marzo. Muchas gracias. Y que sigáis con esta fuerza. Si habéis resistido un año increíblemente difícil, supongo que a partir de ahora empezaréis a sentaros. Eso esperamos, eso esperamos. Dani, Juanra, adelante y muchas gracias. Muchísimas gracias. Aquí tienes vuestra casa. Nos hemos venido a Hospital de Órbigo porque hay una óptica que lleva más de 25 años funcionando, óptica del órbigo, y en manos del actual profesional lleva ya 17 años. Vamos a hablar con María José que nos cuente un poquito su labor. Bueno, pues aquí estamos con María José. Estábamos diciéndole al espectador que 17 años ya lo menos que llevas aquí, ¿no? Sí, 17 años aquí en el Órbigo. Oye, y la verdad es que ha sido un lujo para esta zona tenerte porque lo más cercano es oír a León oír a La Bañeza. Sí. Aquí cubres un apartado muy importante. Sí, y claro, la población que está bastante envejecida, pues por lo menos no tiene que depender de los hijos ni de nada para poder venir. Pueden venir solos. Y aquí trabajas desde lo que es la corrección visual hasta la moda, es decir, el tema del sol. Ahora ya llega la primavera, empezamos a utilizar gafas de sol, que cada día vemos más. Lo estoy viendo ahí mucho para niños. Sí, sí, sí. Parece que a los niños decían, no, que la rompe, que no. Sí, pero ahora los padres cada vez son más responsables en ese aspecto y sí. El tema del cuidado de la visión con el sol es necesario. ¿Sería conveniente tener esa precaución de cuando hay un sol fuerte utilizar gafas? Es conveniente utilizar siempre la gafa de sol porque el sol en la capa de ozono se está debilitando, entonces lo que hace es no protegernos el ojo, con lo cual necesitamos la gafa de sol con unos filtros adecuados que sean siempre de óptica para poder protegernos el ojo y así evitar cataratas prematuras y enfermedades como conjuntivitis y cosas así. Los niños supongo que les parecerá muy raro, los que no utilizan gafas correctoras, la de la gafa, ¿no? Y tendrán que ser un poquito especiales las gafas de los niños. Bueno, ahora han salido cosas de silicona para que no se rompan, se adapten. Y luego ya tenemos ahí que supongo que ya estará recibiendo todo lo que es la moda, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que cada día es cambiante, ¿no? Sí, la moda suele cambiar todos los años o cada dos años. Este año con lo del COVID no creo que cambie mucho porque con las mascarillas y eso, pues... Sí, además se empaña mucho, ¿verdad? Se empaña mucho y la gente no pone mucha gafa de sol. Bueno, pues me gustaría que nos hablas hasta ahora de lo que es la corrección visual y nos hables un poco cuál es tu labor del día a día. ¿Pasamos un poco al gabinete tuyo? Bueno, pues este es tu lugar de operaciones, por llamarla así, ¿no? Sí. Viene el cliente con un problema visual, tanto de vista cansada, para leer, para distancia... Sí. Un poquito, ¿cómo es ese proceso? Pues lo primero que se hace es preguntarle qué es lo que le pasa, que si no ve de cerca, que si no ve de lejos, que si no ve la tele, ese tipo de cosas. Una vez que se hace eso, se le toma la... se le gradúa, se sienta aquí, se le gradúa y ahí tiene el test. Sí. Bueno, se le gradúa, se... mira si tiene algún problema en el globo ocular con la lámpara de hendidura. Ajá. Y bueno, y una vez ya definida la graduación, pues se le recomienda lo que tiene que llevar, es una gafa progresiva, es una gafa de lejos solo, si de cerca, si lentillas, bueno, se le asesora un poco. Ajá. Y luego ya, pues pasamos allí y se le prueba. También se mira la tensión ocular, que eso es muy importante, porque es de las mayores causas de ceguera en el mundo actualizado. Sí, 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 sí. Siempre, muchas veces pensamos, ¿y qué hago? ¿Primero voy al oculista o voy al óptico? Normalmente ahora los médicos de cabecera están remitiendo más a la óptica, lo que es un problema de graduación, porque el óptico es el encargado de graduar. Más que el oculista es el encargado, el oftalmólogo es el encargado de las enfermedades oculares. Entonces ellos se dedican más a eso y nosotros más a lo que es la parte de graduación y de gafas. Entonces los médicos suelen estar, bueno, también para no colapsar el sistema. De hecho, tú cuando recibes la visita de alguien y le ves un problema es cuando ya le remites. Sí, sí, si ves que tiene un problema, pues le remites al médico de cabecera y luego que el médico lo remita a la tándolo. Y otra de las cosas que nos llama mucho la atención, que vemos esas ofertas en algunos sitios, gafas desde no sé cuánto. Yo siempre he pensado que cuando hay algo que me sale de ojo, y nunca mejor dicho, siempre me tengo que escudar un poco, ¿no? Sí. Nos tenemos que fiar un poco de esas grandes ofertas, más bien hay que consultar y que me expliques un poco de qué va eso. Vale, todo va en función de la calidad de la lente, de las aberraciones que tenga la lente. Entonces, claro, si la calidad es buena, el precio es el que tiene que ser. Y como dice, nadie da los duros a cuatro pesetas. Y luego aparte está el servicio postventa. Y si te rompe una varilla, María José se me ha roto, pues se pide la varilla. Y si está en dos años de garantía, pues no se te va a cobrar la varilla. O sea, te cae una plaqueta o se te suelta el tornillo. Lo que pasa es facil ir y comprarte las gafas de los 90 euros y luego que otros hagan el trabajo. Oye, que ve esta gafa que la compré hace dos meses, mira cómo está. Yo siempre digo que lo mejor es que un profesional nos lleve de la mano, pues un poquito, para corregir todos los defectos que estamos cumpliendo. Y bueno, pues óptica del órbico lo tenemos aquí tan a mano, tan a mano, que hay que venir a verte, ¿no? Pues sí, sí, sí. María José, muchas gracias por enseñarnos tu casa. Y señores, aquí tenemos otro punto de referencia súper importante. Estamos en Requejo de la Vega, carretera del Páramo. Ahí estaríamos en Santa María del Páramo y esto es La Bañeza. Y esto es Almacenes Francanillo. Vamos a hablar con Fran, nos van a hablar de esta empresa que lleva ya un montón de tiempo, dando servicio a toda la comarca. Pues aquí estamos con Fran, Fran, tercera, uy, tercera, segunda generación. Ya echaba yo a correr aquí y enseguida, bueno, pero sí 31 años ya de actividad aquí, ¿eh? 31 años desde que montó mi padre el chiringuito este. Sí, señor. Que ha ido creciendo poco a poco. Pues bueno, aquí hay que dar atención a la comarca y estamos en la zona de estufas. Se llega ya la primavera y esto baja, pero no baja porque precisamente fuera de temporada es cuando mucha gente se dedica a acondicionar. Sí, baja un poquito porque, bueno, al final el frío... Sí, desaparece el frío se nos olvida que existió, ¿no? Pero aún hay gente que es un poco previsora y se prepara para el año que viene y... Sí, sí, y es ahora el momento, que es prepararlo. Sí, ahora en esta temporada. Aquí vemos que trabajas exclusivamente con una marca, una marca que es de toda confianza. Eso es. Que yo vengo, te compro la estufa y ¿quién me la monta? Pues instalar las máquinas, las instalamos nosotros, mi hermano concretamente. Sí, sí. Y luego ella es una marca que directamente el servicio técnico de esa marca es... Es el que da el mantenimiento, la atención... Da la garantía, el cliente directamente tendría que contactar con él porque al final es el que va a ir... Sí, sí, sí. A reparar lo que haga falta. Aquí tenemos todo tipo de estufas para habitaciones pequeñas, para dar servicio a una vivienda completa. Todo es una atención personal. Que venimos aquí, nos atendéis, la compro para esta zona, para León, me la lleváis, me la instaláis de donde sea. Eso es uno de los apartados. Otro apartado muy importante que estamos viendo es todo lo dedicado al mundo del baño, ¿no? Eso es. Antes fuera de cámara estábamos hablando que ahora las bañeras a extinguir, pero sin embargo todo lo que es ducha... Hay modelos y modelos impresionantes, ¿no? Eso es, la bañera poco a poco no desaparece del todo, pero prácticamente es inexistente. Las duchas que vemos que son formidables a nivel de suelo, amplias, no aquellas duchas requíticas que había antes y con unos diseños impresionantes. Sí, sí, se han centrado todo eso y diseños muy bonitos, amplitud, ahora los platos de ducha son del tamaño que se quiera. Y sí, hay un amplio abanico de posibilidades para... Luego vemos también lo que son los lavabos, cómo ha cambiado todo ese mundo en diseños, en colores, esos colores tan llamativos. Hay cosas impresionantes. Y luego el mundo de la grifería, que luego es un mundo también aparte, ¿no? Que los hay, el grifo normal, el vintage, por llamarlo de alguna forma. Llamarlo de alguna manera. Todos estos, todos estos que son, que regulan la temperatura, ¿no? Estos son termostáticos. Eso lo puedo poner en cualquier momento en un domicilio. Yo ajusto luego la temperatura. Es necesario un mínimo de presión, que con un monomando no haría falta. Pero bueno, casi todas las viviendas... Sí, ahora están muy acondicionadas. Vemos que aquí tenéis un apartado dedicado también al tema de las chimeneas, ¿no? Correcto. Aquí es un tema de chimenea, de leña, pero ya de leña. Sí, de leña. Y ya no es como... Que también las tenemos muy decorativas. No es la chimenea esa clásica de antes y demás. No, también inspirando ahora todo un poco de diseño y... Y vemos también lo que es la cocina económica, la cocina... La bilbaína, que llamaban, ¿no? La cocina bilbaína. Que se sigue usando mucho, ¿no? Se usa más de lo que se cree. Sí, son fabulosas. Nos vamos por allá, que es la zona, quizás, la zona especial, ¿no? La dedicada al mundo de la cerámica. Bueno, y está la zona de la cerámica, que es quizás el niño bonito de la tienda, ¿no? Eso es. Esto es lo... Principalmente es a lo que nos dedicamos. Teniendo, bueno, de todo tipo... Aquí vemos de todo. Desde pavimentos a paredes a lo que sea. Eso es. Imitación a madera, a mármol, a... Todo lo relacionado con la cerámica lo podemos encontrar. Sí. Tanto aquí como en catálogos, como en... Hay tanto modelaje que es imposible tenerlo. Si yo dijera qué marca es la que llama más la atención de cerámicas, ¿cuál sería la...? Pues para nosotros la más querida es TAU. TAU Cerámica. Es muy conocida. Sí. Tuvo un equipo baloncesto, tal. Y es una marca que desde... Que nació, esta empresa nos ha ayudado y... Pues perfecto. Y hay que ser agradecido con ellos y... Pese a momentos duros, pues seguir. Claro. Buen producto. Y si encima es buena gente, pues no hay más que ver. Vemos que modelos hay todos los que uno se puede imaginar, ¿no? Todo lo que queramos. Porque aquí, decir que hay un catálogo, aquí hay 25 catálogos todos unidos en esta exposición. Una de las cosas que a mí me preocupan cuando yo quiero acondicionar una vivienda o un local es que me lo hace. Vosotros sois almacén, sois venta. Venta de profesional y venta de particular. Eso es. Pero vosotros, lógicamente, con los profesionales que trabajáis también son los que muchas veces recomendáis al cliente, ¿no? Correcto. Nosotros no tenemos personal propio para hacer la obra, pero bueno, conoces, tras muchos años de trabajar con albañiles, pues vas conociendo y vas recomendando. Sí. Sí, por la zona, por la forma de trabajar, por su especialidad. Si hay que dar el teléfono de alguien, algún cliente se lo damos, acercándolo a donde sea la ubicación de la obra. Pero siempre poniendo en contacto uno con otro. Nosotros nunca intermediarios porque, bueno, no queremos tampoco... Sí, bueno, pero bueno, siempre es una buena forma de facilitar las cosas al cliente, ¿no? Sí, sí, de facilitar un poco al cliente, que hay gente que no conoce y... Tanto en albañilería como fontanería no hay ningún problema. Sí, en ese aspecto... El tema de calefacción lo tenemos solucionado porque tu hermano da el servicio de atención, o sea que yo creo que aquí reunís un montón de características y circunstancias que, bueno, les ofrecemos que se acerquen hasta aquí. La verdad es que tenéis una instalación hermosa, unos almacenes especiales. Y eso es lo que tenemos para... Muy bien, Frank, pues muchas gracias señores, como les digo siempre cuando acabamos cada reportaje. Este, un punto importante de referencia para que lo tengan en cuenta. Todo lo que necesitas de León a un clic. León TV Agenda de Servicios. Escanea nuestro código QR, entra en la web o descarga la app. Conectamos negocios con personas.